Buenos días. Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, un poco antes como consecuencia del fin de semana en el que conmemoraremos los 40 años de la Constitución española. Varios expedientes en el orden del día. En primer lugar, de la Consejería de Empleo, por el que se destinan más de 10 millones de euros en orientación para el empleo y asistencia para autoempleo a más de 19.000 parados de larga duración, 10.273.979 euros en concreto a subvenciones destinadas a diversas entidades como la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León, 2.216.520 euros, la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, 2.227.804, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, 2.053.081 euros, Acción Laboral, 2.025.025 y Plena Inclusión, Castilla y León, 1.751.547 euros. Importante, sin duda, la posibilidad que permite esta financiación para realizar acciones de orientación laboral y adaptación para el empleo a más de 19.137 desempleados. El segundo de los expedientes de la Consejería de Empleo es para aprobar el apoyo al funcionamiento de los sistemas informáticos de intermediación laboral y formación para el empleo del ECIL, 1.041.179 euros para el funcionamiento de este sistema informático en los ejercicios 2019 y 2020. Y el tercero de los expedientes de la Consejería de Empleo es para aprobar una subvención de 200.000 euros a la creación de empleo en la provincia de Soria, fomentando nuevas inversiones y proyectos empresariales. Se está invirtiendo en la creación del empleo mediante un apoyo y el impulso decidido a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, ASOE, y con ello ampliar y fomentar la creación de empleo a través del plan Invest in Soria. La Consejería de Sanidad ha presentado también tres expedientes para la aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es por el que se aprueba la aportación económica a la Orden San Juan de Dios para la prestación de servicios sanitarios. Presupuesto máximo anual de 16 millones de euros, 5 millones al hospital que tiene la congregación en Burgos y 11 el que tiene en la provincia de León. Asimismo, se ha aprobado la contratación durante cuatro años del mantenimiento de dos aceleradores lineales de electrones, 1,6 millones de euros para mantener estos dos aceleradores en el Hospital Asistencial del Complejo Asistencial Universitario de León. Asimismo, también a propuesta de la Consejería de Sanidad se ha planteado la inversión de 528.839 euros para contratar el suministro de 77 licencias de software destinados a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Salamanca y Río Ortega en Valladolid. La Consejería de Medio Ambiente ha propuesto cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar la contratación de servicios de control y diagnóstico de las estaciones depuradoras de aguas residuales de más de 2.000 habitantes equivalentes control de calidad de estas depuradoras tres anualidades 572.368 euros. Asimismo, se ha aprobado la contratación del suministro de equipamientos de conmutación para los centros de procesado de datos de la red corporativa 304.500 euros. El apoyo para construir pasarelas peatonales en Medina de Río Seco en Valladolid sobre el desagüe del canal de Castilla y sobre el río Sequillo 219.951 euros y la subvención de 123.000 euros para urbanizar el enclave Cilog-Cetile en la localidad leonesa de Chozas de Abajo. La Consejería de la Presidencia ha presentado un expediente por el cual se aprueban varias subvenciones a cuatro ayuntamientos en la provincia de Palencia por un total de 70.996 euros con los cuales se podrán mejorar diversos espacios urbanos en estos ayuntamientos palentinos. En el ayuntamiento de Baltanás 14.996 euros el ayuntamiento de Herrera de Pisuerga recibirá 20.000 euros el ayuntamiento de Polentinos 18.000 y el ayuntamiento de Triollo 18.000 euros. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado tres expedientes por el primero de ellos se destinan 850.000 euros al mantenimiento de las bibliotecas y museos gestionados por la Junta de Castilla y León. Por un lado 473.505 se destinarán al funcionamiento de las instalaciones de bibliotecas públicas en nuestra comunidad autónoma y 386.147 a los centros dependientes del servicio de museos. Se fomentará el deporte en edad escolar adaptado y universitario en Castilla y León en 2019 para lo que se ha aprobado una inversión de 497.000 euros a fin de realizar y organizar los campeonatos en edad escolar los juegos autonómicos de deporte adaptado y las fases finales del trofeo rector. 107.878 euros servirán para que los centros de tecnificación deportiva de Soria y el especializado de voleibol de Palencia realicen las actuaciones que tienen previstas para el ejercicio correspondiente. 70.000 euros destinados a la fundación del centro de alto entrenamiento y promoción deportiva de la provincia de Soria para programas de tecnificación estatal de atletismo y voleibol femenino y por otro lado 37.878 a la Real Federación Española de Voleibol entidad que gestiona a su vez el centro especializado de tecnificación deportiva de voleibol de Palencia ambos como digo para realizar programas de perfeccionamiento y numerosas competiciones y concentraciones deportivas. Asimismo el Consejo de Gobierno ha informado favorablemente la toma en consideración sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Popular en las Cortes por la que se propone la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo y como saben ya para finalizar hemos conocido esta misma mañana los índices el índice de producción industrial reciente correspondiente al mes de octubre en el que como vemos ha habido un aumento del 5,9% en este índice respecto al mismo mes del año anterior este aumento es importante si tenemos en cuenta que a nivel nacional ha crecido un 3,6% si hacemos la valoración perdón del último año la media de crecimiento ha sido del 2,8% en Castilla y León frente al 1,6% de media de crecimiento nacional por lo tanto no solo en la variación mensual en la que Castilla y León ha crecido exponencialmente sino también en la variación interanual Castilla y León está trabajando en la buena dirección en cuanto al índice de producción industrial lo que es la producción industrial y esto en una semana en la que hemos conocido además los datos de la actividad económica hemos visto como el PIB ha crecido un 3,1% frente al 2,7% que estaba previsto y hemos conocido también los datos de paro y hemos visto como en términos interanuales hay mayor reducción del porcentaje de paro en Castilla y León que en el resto de España que la media nacional un 10% de reducción interanual de paro en Castilla y León frente al 6,27% de la media nacional por lo tanto cuando se trabaja por los ciudadanos cuando se trabaja para activar la economía para reducir la tasa de paro y para dar servicios y preocupados por el bienestar de la población al final a pesar de los vaivenes que podemos encontrar a nivel nacional los resultados empiezan a vislumbrarse y son positivos como hemos visto en estos tres indicadores presentados esta misma semana hasta aquí los expedientes que hemos visto en el Consejo de Gobierno Yo tengo que decir dos cosas primero que es una proposición de ley del Partido Popular que se pactará en sede parlamentaria como no puede ser de otro modo y seguramente se está trabajando en ello y que de otro modo y si tuviéramos que empezar a tramitar un proyecto de ley lógicamente no se aprobaría en esta legislatura y lo importante realmente es que el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma cuente con la carrera profesional se trata de agilizar esta carrera y de que los funcionarios y el personal de la Administración de Castilla y León de la Comunidad de Castilla y León pueda tener esa carrera profesional por lo tanto utilizar una forma razonable lógicamente que está entre las posibilidades para resolver y para agilizar lo que es un beneficio para todos los empleados públicos creo que está más que justificado Sí, yo quería preguntarle por el anuncio realizado por Azucarera de la reducción en el precio que le pagan a los ramalacheros por la tonelada de 6 euros por tonelada a vida cuenta ellos lo justifican por los precios bajísimos que hay en el mercado sin embargo Acor que también está en el mismo sector se compromete a seguir con esos 42 euros por tonelada es más no solo en 2020 sino ampliando más años no sé cómo explican la diferencia entre unos y otros cuando estamos hablando del mismo sector Hombre, realmente quien tiene que explicar por qué hace estas cosas es Azucarera porque tiene un acuerdo firmado en el que se iba a mantener el precio hasta el año 2020 lógicamente la situación es complicada no se nos escapa a nadie a nivel europeo a nivel mundial hay una reducción del consumo de azúcar que además ha venido a solaparse con la eliminación de las cuotas un incremento de producción superior al 26% y una reducción por lo tanto de precio por excedente casi a la mitad de la tonelada de azúcar por lo tanto entendiendo que la situación es complicada lo que no se puede es unilateralmente tomar una decisión solo pensando en el beneficio de una empresa lo que hace falta es trabajar en el marco del acuerdo que tenemos establecido teniendo en cuenta que la Junta de Castilla y León está financiando de media 10 euros por tonelada de azúcar son más de 22 millones de euros de dinero público los que están comprometidos precisamente en ese acuerdo para dar estabilidad al sector de cara al fin de las cuotas trabajaremos con Azucarera trabajaremos con Acor trabajaremos con los representantes y de los trabajadores lógicamente en Azucarera pero exigiendo que se mantenga el acuerdo firmado y que si es cierto que en este momento hay problemas con los precios en otro momento ha habido beneficios en el azúcar y en la remolacha y sí que se ha mantenido sin incrementos precisamente a los remolacheros por lo tanto hay que estar en una situación y en otra esto no quita en que sigamos trabajando con el gobierno de la nación que sigamos trabajando para que a nivel europeo se resuelva lo que es en este momento un desequilibrio entre la producción y el consumo ahí hay que tomar medidas a nivel europeo debe ser el ministerio quien lo plantee tanto en el orden nacional como a nivel europeo para que haya medidas que vengan a paliar esta situación que se está sufriendo en un sector que es estratégico además para Castilla y León estamos hablando de muchos puestos de trabajo estamos hablando de más de 6.000 empleos en nuestra comunidad autónoma de 100 millones de euros en valor de la producción y además del sector en el que más jóvenes se incorporan en el sector remolachero se incorporan una media del 18% o sea ahora mismo los productores el 18% son jóvenes incorporados por lo tanto entenderán que vamos a apostar porque se mantenga esta actividad económica porque se cumpla el acuerdo firmado toda vez que ese acuerdo tiene un compromiso como digo de más de 22 millones de euros por parte de la comunidad autónoma anuales Sí, no sé si esa exigencia se la han trasladado ya a Azucarera y si les ha dicho algo a la empresa Nosotros hemos tenido información de la reunión fue en Madrid porque es un tema nacional y lógicamente hemos llamado a Azucarera para que nos lo explique estamos trabajando para tener una reunión cuanto antes con Azucarera con Acor también y lógicamente con los representantes de los trabajadores y las organizaciones agrarias es lógico lo importante es que intentar resolver el problema y que lleguen a un acuerdo del presidente del gobierno de que habrá presupuestos generales en enero Bueno no sé si valorar este de que los hay el de la semana pasada de que no los iba a haber o el del anterior que sí que los iba a haber podemos valorar lo que quieran no me fío yo creo que bueno pues las las estrategias de placebo social como parece esta pues ya las vamos conociendo de este de este gobierno bueno si lo van a llevar al parlamento para escenificar que no hay apoyo por parte de los independentistas y que no están con ellos pues está bien va a haber presupuesto pues mire cuando lo haya me lo creeré esta decisión estos posibles presupuestos la decisión de la junta de prorrogarlos o se puede plantear en algún momento plantear unos nuevos antes de que se acabe la legislatura no el presupuesto de la comunidad si no hay indicadores reales de que se puede elaborar un presupuesto es decir si no sabemos el presupuesto el dinero que tenemos no vamos a plantear posibilidades de gasto hay que ser realistas y sobre todo yo creo que es importante el que no auguremos lo que o inventemos lo que no sabemos si nos fiamos de que va a haber presupuesto tal y como se dijo hace tres meses por parte del Estado ha habido otras cuatro veces en las que han dicho que no y que ni siquiera lo van a llevar al parlamento entonces cuando estén los datos cuando sepamos los ingresos que vamos a tener determinaremos si se puede lo que se puede gastar antes no es una cuestión de responsabilidad política si de qué manera evalúa el gobierno los resultados de las elecciones andaluzas del pasado domingo bueno hay una evidencia en todo esto y es que el centro derecha ha ganado las elecciones en Andalucía y que los ciudadanos andaluces quieren que haya un cambio de gobierno en Andalucía y un cambio de ritmo lo que no parece tan razonable es que haya quien al albur de estos resultados legítimos constitucionales y democráticos que han demostrado las urnas haya quien esté llamando a la insurrección es importante respetar el voto de los ciudadanos cuando nos gusta y cuando no nos gusta creo que esto es fundamental la irresponsabilidad de llamar a la insurrección es muy seria hay que en algunas ocasiones pararse a reflexionar hacer un poco de autocrítica también de vez en cuando no viene mal y sobre todo respetar lo que han decidido los ciudadanos el presidente de la junta se pronunciaba el otro día en contra de la recentralización de competencias que es uno de los puntos que lleva a Vox en su programa entonces ¿ustedes verían bien un acuerdo de gobierno en Andalucía con Vox? Los acuerdos realmente no son un reparto de cromo yo creo que el acuerdo tiene que ser una posición común para conseguir un fin común no el ver qué puntos del programa de unos y de otros entiendo que la negociación entre todas las partes debe determinar fundamentalmente que gobierne la fuerza mayoritaria dentro de ese centro derecha que ha sido el Partido Popular y en segundo lugar debe determinar que para conseguir el fin común que no es otro que mejorar el paro en Andalucía que no debe ser otro que mejorar la asistencia sanitaria mejorar el nivel educativo de los andaluces que es lo que los andaluces han demandado y que se respete la unidad de España se respeten las instituciones se respete la constitución creo que el mandato de los andaluces está claro quieren un cambio para mejorar entendemos como todos los españoles su calidad de vida y en este momento los indicadores en Andalucía son muy diferentes a los de Castilla y León y no voy a poner ejemplos de otras comunidades autónomas por lo tanto tendrán que pactar tendrán que llegar a acuerdos con un objetivo común que para eso son los acuerdos no para repartir cromos si como verían el posible pacto del que se está hablando para que Ciudadanos asumiera la presidencia de la Junta de Andalucía con apoyos de PP y PSOE para dejar a un lado Vox en lo que llaman el cinturón sanitario este que han llamado ¿cómo verían esa estrategia para dejar sobre todo apartado a Vox al partido de de extrema derecha? Bueno yo no estoy en las negociaciones en este momento e insisto que lo importante es que en Andalucía se produzca el cambio haya un gobierno de centro derecha parece lo razonable y lo lógico que sea el que más votos ha tenido dentro de ese bloque y que entre ellos busquen la forma de gobernar con mayor estabilidad y además con mayores garantías de mejorar la vida de los andaluces ¿algunna cuestión más? ¿algunna cuestión más? ¿algunna cuestión más? ¿algunna cuestión más?